en este vídeo te voy a mostrar cómo puedes convertir un documento pdf a un formato de imagen jpg y bien pues esto lo puedes realizar desde tu celular o bien desde tu computadora así que comencemos y bueno pues antes de comenzar te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que youtube te notifique ya que publicó un nuevo vídeo y bien puedes para ello únicamente te voy a recomendar que vayas a la descripción de este vídeo y puedas entrar a esta página que está mostrando en pantalla que es hay lo pdf puntocom en donde vamos a convertir un documento pdf a jpg únicamente vamos a presionar el botón de seleccionar archivos pdf que vamos a buscar un documento que podamos convertirlo en este caso por ejemplo vamos a seleccionar este damos en en abrir ponemos convertir a jpg y de esta manera pues únicamente vamos a descargar las imágenes a jp y lo descarga seleccionamos aquí le ponemos mostrar en carpeta lo descarga en un archivo punto zip únicamente damos clic derecho extraemos aquí para poder tener el documento en imagen ok aquí los tenemos están todos los documentos eran varias imágenes o varios documentos pdf en un solo archivo y pues aquí los acaba de convertir en imagen jpg y bueno chicos pues hasta aquí con el vídeo se despide como siempre de su amigo eric vega sin antes pedirte que apoyes este vídeo dando un clic en manita arriba comparte este contenido con todos sus amigos y lo más importante es suscríbete a mi canal dando clic en el logotipo y nos vemos hasta el próximo vídeo